Ahora, a este no se le puede hacer el sorbido Perdón, 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 perdón Eso sí no se puede hacer Eso de preferencia Sobre todo que es un área no tan ventilada No sé si ya lo mencionaste Esto es Wine Wine Extravaganza Bienvenido a esta emisión de Wine Wine Extravaganza Donde todo se trata de beber, hacer la charla acá Y hacerla a la m*** y platicar, ¿no? Básicamente, ¿qué tal? Miembro honorario de Ñame Extravaganza, Fran Nevea Junto con Fran Alex Son los miembros que más acumulan visitas en este programa Bueno, y la Luisa Raras Una tarde larga que pasamos aquí en el viñedo De hecho, debo de decirte que vengo del futuro Vengo del futuro, Ricardo Y tenemos que pasar una larga tarde bebiendo en un viñedo O si no, vamos a desaparecer ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah, ya desapareció mi hermana de la foto! ¿Qué? ¿Qué? Y si no pasamos un buen rato, vamos a desaparecer los dos también Aquí está el momento previo Esta toma es para demostrar que estamos saliendo sobrios del lugar Ah, por supuesto Que estamos saliendo enteros Que estamos saliendo para caminar Que es como usted, tiene que salir de aquí No venga a los viñedos a dar shows Venga a hacer un consumo responsable Y dicho esto, pues vamos a hacerle a la mamada, ¿no? Porque te odio Vamos con la editorial Nos fuimos a pasear a Finca Sala Vive By Freixenet México ¡Ulalala! ¡Qué exquisitas! Situada en el corazón de Querétaro En el municipio de Ezequiel Montes La finca Sala Vive by Freixenet México Abre las puertas para ofrecer sus exquisitos vinos Y vivamos una experiencia no turística inolvidable Arededor de la cultura del vino Actualmente, Freixenet es una de las mayores empresas exportadoras de vinos mexicanos Y cuenta con dos líneas de productos Vinos espumosos y vinos tranquilos Disfruten de esta buena cata Gordos de gustos exquisitos ¿Cuál es la forma correcta de agarrarla? Así, como lo estás haciendo Por aquí, ¿no? Porque en teoría se calentaría si estuviera así ¿Y es correcto si le hago también así? Sí ¿Por qué escogieron Finca Sala Vive? ¿Ya nos conocían? Sí, es un gran clásico de Querétaro Y dijimos, pues hay que venir a grabar con un gran amigo A quien le gusta disfrutar de la sana pretensión, ¿no? Una sana pretensión, unos panzadidas Un coro de Tijuana High Club Y una copa de vino rosado en la mano Bueno, ahora que soy artista del trap Estoy viviendo la trap life ¿Cómo va la trap life a partir del éxito crack? Afortunadamente, muy bien, vamos a tocar Estaremos en los premios Grammy Tocando fumo crack sinfónico Con parte de la orquesta filarmónica De aquí, de Querétaro, próximamente ¿Qué va a pasar con la comedia? Oye, ¿todavía tienes tu programa de comida? Sí, es este Ah, bien Es que pasamos a los cochins Pero no lo documentamos Mucha bandita acá presora, ¿no? ¿Cómo? Por México Por México Por México Y Guatemala también Por Guatemala ¿Qué fue del niño inteligente Que estaba en la UNAM? O sea, salió porque lo buleaban, ¿no? Sí O sea, teníamos a un niño inteligente En la universidad A uno en México Por primera vez Y lo bulearon los adultos, güey Le faltó Le faltó inteligencia de la calle No, güey Muy listo, muy listo Y luego, ¿qué pasó? Tenemos un niño genio Y nos lo tratan mal A nuestro primer niño genio ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba niño genio? Tupi, calza Tupi, calza Es como Qué elegancia la de Francia ¿Qué podría quedar para Querétaro? Querétaro Qué 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 certero Querétaro Qué Qué Querétaro Querétaro ¿Cómo expresión? Para algo elegante y divertido Está súper Querétaro Qué Querétaro Qué Querétaro ¿Qué tal Máximo Respetaro Se olía a una tía? ¿No han comido nada? No, sí Carl's Jr. Nada más ¿Qué se siente de ser millonario? No sabría decirte, güey Desde acá se siente mucha envidia Me encantan las domitas, güey, de esta marca Nada, doñita Kirkland Kirkland hay dos cosas Hay dos cosas que hacen bien Las donas de canela Y los suéteres Una botellita de agua Y una licuadora Oye, le pones Ebas un contador ¿Cuándo tiempo tardó este baboso? ¿Qué tal esto? Claro, patrocinado por Kirkland ¿A dónde va la comedia, Fran? ¿Qué le va a pasar a la comedia? Te traje a Quedeto a preguntarte ¿Qué le va a pasar a la comedia? Querétaro en el espacio Próximamente ¿Para dónde va la chancla? ¿Cuándo tiempo va a durar la moda de los podcasts? Yo espero que poco, la verdad Ya estoy harto Estoy harto Ya Ay, amigos Bienvenidos a Ñam, Ñam, Extravaganza Un programa que hacemos con mucho cariño Para usted Oye, está padrísimo tu podcast Este podcast que haces Está padrísimo Es en espacios abiertos ¿Cuándo haces tu sketch para irte a ver? Oye, ¿qué más te pregunto? ¿Cómo viste lo del Mr. Iguana? Oye, buenísimo el evento Buenísimo ese podcast El podcast en el que lucharon Quedó muy bueno, ¿eh? ¿Cuándo lo suben a Spotify? Ah, se viene próximamente el primer evento Vía live streaming Una tecnología nueva Que ahorita Sí, está jalando Está jalando Están los chavos Están yendo bien a unos chavos Que se llaman Laco Toriza No, no los conozco Pero tenemos nosotros Nuestro primer evento Vía live streaming Pago por evento Un evento que usted No se puede perder El primer live Del Super Show está genial El Super Live está genial ¿Qué va a suceder? Una experiencia Bueno, entre otras cosas Vamos a estrenar Un nuevo videoclip musical Usted podrá Ser de los primeros En percibir este nuevo hito De la música contemporánea Tenemos ¿Más trap? ¿Nos puedes dar una premisa? Bueno, ahora que soy artista del trap Me preocupo mucho Por estar en contacto Con el público Y este nuevo tema Habla principalmente De dos situaciones Con las que todo el mundo Se puede identificar últimamente Que son La depresión Por una parte Y por otra parte Lavar los trastes Exacto Que creo que han sido Los dos grandes temas del año Y bueno Próximamente podrá usted Escuchar este tema En todas las plataformas Lo vamos a subir Como si fuera un podcast ¿Qué se siente? No teme a Juan Carlos Calante Al lado Interrumpiéndote cada vez que hablas Qué rico Qué rico Es como cuidar a un niño, ¿no? Más o menos, sí Es como un bebé gigante Más bien Un bebé gigante Se parece a Alex Fintech Tienen el de guayaba O dónde El de guayaba O ese es de Tula, ¿no? ¿De dónde es? ¿Cuál? ¿El de guayaba? No, el curado ¿No son curados? ¿Venís de México hoy o qué? Sí, él viene en plan estrella del rap Tal vez que es un comediante Pero ahorita está en plan estrella del rap Ahora soy artista del trap Sí ¿Qué queréis probar? Vinos ¿Blancos? Paellas, quesos ¿Habéis comido algo? Echamos unos quesitos Pero en Miami siempre se puede comer más ¿Ya conocían aquí? ¿Aquí, Querétaro? No, aquí en los viñones Ah, no, no tenía yo el gusto ¿No? ¿Cuál es el más caro? La gente en YouTube es lo que busca ¿Cuál es el caro? ¿Cuál es el excelente? ¿El difícil? ¿El proceso más fancy? Vamos a probar un vino Vamos por lo caro Lo que tomaría un artista del trap ¿Cómo escribes un chiste, Frank? Un manual Aprovechamos para hacer un manual Para la gente que quiere empezar a hacer es comedia ¿Cómo escribes un chiste? Tienes que empezar primero por el remate, yo creo ¿Lo hace Chappelle? Sí, eso es Dave Chappelle Oye, no, 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 es con respeto Los dos lo decimos No, no, no Él más que yo Él lo está diciendo solo Yo por él te odio No, no, no ¿Por qué odias a Chappelle? ¿Qué te pasa? ¿En qué personaje tiene? No, no Es cierto, con todo respeto, eh Con mucho respeto al señor Chappelle Y a todos los señores Con mucho respeto a todos los señores ¿Cuántos litros caben aquí? Este, por ejemplo, 25 mil 25 mililitros de vino Y esto, esto va al espacio Más o menos Sí Ah, nos vas a... ¡Oh! ¡Eso está crucisivo! Nos va a llevar al espacio Nos va a llevar al espacio Tiene la llave ahí para... Eso es una crucisiva Porque van a probar un vino Que el público lo va a comprar De aquí tres años ¡Wow! ¿Cuál va a ser la diferencia En el sabor que vamos a probar Nosotros? Bueno, ahora no tiene burbujas Va a ser la única diferencia De aquí tres años Ya tendrá burbujas Va a ser un vino espumoso ¡Ay! ¡Wow! Esto es más caro que cualquier cosa Es invaluable Porque no está en el mercado ahora Esto es de colección Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias Está bien, gracias Hoy sí me... Este está un poquito más fuerte Bueno, Fran, tú me escribes un chiste Te tiene que pasar algo chistoso, yo creo O sea, como cruzar... Y luego eso te lo robas ¿Cómo se escriben una canción de trap? Es más o menos lo mismo Escuchas una canción y dices ¡Ah, eso está buena! Y luego es una igual Hoy, Fran, como este vino está... Invaluable Invaluable, ¿eh? Esto, invaluable Esto vale más que mi casa Vamos ahora sí a sumergirnos A la experiencia Lo voy a vender como si fuera Oscar Cabena A la experiencia A este momento único Del que tanto se ansia Y de tanto se ama ¿Cómo conseguir la temperatura homogénea? Francisco Agustín La historia del trap ¿Estás listo para descender? Me siento como Alberto Latti Necesitas una temperatura y humedad estable y constante Para que la barrica no se tome el vino Normalmente, si oscila mucho esta temperatura o esta humedad Puedes llegar a perder por barrica dos litros por mes Imagínate... Porque está como absorbiendo Sí, se evapora Entonces, por eso controlamos la temperatura y en lugar de perder dos litros al mes, perdemos solo medio litro Tenemos mil barricas aquí, imagínate Dos litros por barrica por mes A ver qué es de leche, Fran ¿Cuánto? Échatela Eh, venga Dos mil litros ¿Sabes cómo se llama esto? Pipirrucho No, ladrón Te lo juro cuando lo sacaste y dije Pensé que iba a ser como un sistema de bombeo o algo así Yo pensé que fue algo tan barrio como el popotito Ladrón, esto es un ladrón ¿Uno de estos barrilas cuánto cuesta? Este barril completamente vale mil seiscientos dólares Treinta y dos mil pesos por este barril completo de vino No, vacío, vacío 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 Bueno, ¿qué os parece? ¿Quién hace la nota de cata de este vino? A ver, invitado por favor Es invitado honorario Ya he estado más veces en ñam ñam que el longshot Que está en la canción del intro Ah, ¿sí? Un saludo al longshot hasta allá, hasta acá con gitana ron Claro que sí Ah, tiene No, mira, vemos siempre Primero el vino se analiza por la vista La luz no es el mejor sitio Pero se gira la copa y vemos el color El color tinto diríamos un solo Sommelier diría capa media, ¿no? Capa media, capa alta Claro, muy elegante el nombre capa, ¿no? No, y el nombre sommelier también, muy elegante Entonces se agita un tantito, ¿eh? Un poco para provocar que los aromas volatícen, ¿no? Sirvita Como a naturaleza, pues A bosque Como al parque de los venados Ese Como perfume de tía Y le encanta el vino Por eso huele a vino la boca Y lo llevamos a boca, ¿verdad? Un tantito eso, ¿no? Sí, señor Se oxigena, mirad esto ¿Ves? Oxigenas un poco El hecho de oxigenarlo Ya ves, abres el vino dentro de la boca Y lo percibes más Si estás en la mesa con tu mamá No te va a dejar hacerle Pero cuando hay vino Es como, mamá Que crees, mamá Ya me enseñó Luis Que sí hay un motivo Ay, es que estoy oxigenando La sopa de fideos Ahí no, ahí no aplica ¿Oxigenas el vino? Sommelier Ay, sí, sí Sabe distinto cuando lo oxigenas Sí, andas bien de oxigenación Ando bien oxigenado así Ah, o sea, ser, ¿y eres? No, 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 no Esto es tan difícil Es darle unas hormiguitas Y respirar fuerte, ¿eh? Ya lo tengo Ya tengo el secreto Ya desbloqué como Farolear sobre el vino, voy a decir Y luego además esto Usted me desmentirá Si estoy yo en algo incorrecto Pero esto además te emborracha Si tomas mucho, sí Ah, ok, ok Pero todo Lo digo hace rato, Luis Y con moderación Con moderación Está loquísimo Un barril de 30 mil 32 mil barros, güey Está loquísimo 32 mil barros Pero, ¿cuántos te...? Ya, o sea Amigos, amigos carpinteros Que nos ven Neta, neta Neta Échenle coco O sea ¿Qué onda con el proveedor, no? No me gusta que no digas Estas cosas alices en su cara ¿Qué? No me gusta que andes de... No, yo no siento No, no, yo estoy aprendiendo Lo que está diciendo Por ejemplo Ya sé cuánto cuesta uno de estos 30 mil barros, güey 30 mil barros 32 mil barros Mejor ponle ruedas, güey Se lo traes de troncomóvil Así, ay, miren Cuesta más que una combi ¿Cómo ven? Ven nomás cuántos tiene aquí Guardando Así Ya está como el verde Con los tenis No, miren Miren mis tenis A ver, echen matemáticas Los que sean matemáticos Pónganle pausa al video Y échenselo a operación A ver Momento canal 11 3, 2, 1 Si cada barrica costa 32 mil pesos ¿Cuánto dinero hay aquí? El comentario acertado con más likes Se llevará una visita guiada a Provisionet Y una playera de Ñambia Se llevará una foto de estas barricas Y una playera de Dormimundo Me encantaría, me encantaría Amigos de Dormimundo, hagan playeras con su logo Amigos de Dormimundo, no vean esto Colaboración Frank Ritchie Playas Dormimundo A ver, yo tengo una pregunta ¿Cómo escribes un chiste? No, el chiste te escribe a ti Dice, oye, ya invítame a tu programa Ya nada más invitas al Fran Ya, por favor A ver, aquí, ¿qué onda? ¿Esto es caro? Esto es muy caro Esto se ve caro Ritchie hizo dos preguntas sobre el programa ¿Es caro? ¿Es caro? ¿Cómo escribes un chiste? Estas botellas se van aquí descansando desde el año 96 96 Sí, de hecho, si se acerca a usted puede ver que la etiqueta está en nuevos pesos Voy a abrir la botella de tal manera Que tengo que abrirla al mismo tiempo que la giro Y el propio gas que hay dentro va a expulsar la levadura ¿Y no la bebida? Y no la bebida Porque como es la tiza del trap para traer tenis caros Con el sable Esta falló ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Salió tarde Perdón Perdón por lo de fue eso Vente Frank, no seas rajor Ah, vino blanco espumoso, mi favorito Tiene un color amarillo-paja, amarillo-oro, que es normal Es un vino espumoso Como cuando pasa el tiempo se va haciendo más amarillo Veinticuatro años Veinticuatro años Veinticuatro años tiene este vino ¡Uy! Leonardo DiCaprio estaría fascinado, ¿no? Sí, claro Leonardo DiCaprio dices, ¿veinticuatro años? Es un poquito de la grande Ya casi se pasa, ¿no? Si usted ya a Memo aponte ya como... No, eso está bueno A mí no me gustó, perdón No, no me volvió loco, perdón Ahora, a este no se le puede hacer el sorbido Sí, también Perdón, perdón, perdón Eso, eso sí no se puede hacer Eso sí, eso sí, no Eso de preferencia Sobre todo que es un área no tan ventilada No sé si ya es un chazo Ya que vamos a probar uno, pero del año Vamos a probar el del año Este no va a explotar hasta de acá Sí, también va a explotar ¿Sí? Pero no con retraso No, este... Che, ya no se dice así, ¿eh? No, yo decía... Me refería a Tim Esta... ¿Vas a ser el famosísimo? No No, lo haremos con un abridor Ah, nada Yo pensé que el del cuchillo Ah, con abridor ¿Viene alguien a abrir otro? ¡Hóndalo, tío! ¿Vas tranquilo? Viene el Chaparros a lanzar ¡Hóndalo! ¡Oh! Eso es Trap Life Este... Salimos porque es más joven Está más nervioso Claro, claro Bueno, a todos nos pasa cuando somos jóvenes Ciertamente Está turbio porque no hemos hecho bien el proceso de clarificación Pero el color De aquí 25 años Este color estará como... No, y el olor es mucho más amable Ah, yo soy más... Yo soy la señora que se echa esto el sábado en la mañana Un esposo de 2 mil dólares Y este es uno de 20 dólares Ah, pues yo soy un viejo corriente de 20 dólares Para que vean cómo me pueden querer Ay, masiva Sí, ya vimos muchos pepinados Desde hace rato andaba a probar todo y le hacían Este Luis, ¿qué se trae? ¿Qué se trae Luis y su sábado? Pero le diste este y miranda Ay, no, a mí se me gustó mucho Tiene sabroso La botella encabrió con el trazo ¿La podemos llevar? En bolsa igual Sin quita Eh, Luis, muchas gracias ¿Tú continuabas aquí? Pues ya está aquí, ¿no? Muchas gracias por venir Y ahí nos esperamos en finca Sala Vivé Y en Lluis Botero Una empresa bastante divertida, ¿eh? Una buena tarde, una tarde agradable Y decía aquí lo digo que eres como el huachicolero del vino Que andas acá Te trae, andas por todo el lugar abriéndolo ¿Cómo ves? Entonces si se topan aquí a Luis Qué suerte porque va a traer el popotito mágico Con el que va a andar aquí abriéndoles Viento por toda la fábrica Muchísimas gracias Vamos a esporchar uno más arriba Ahí, ¿no? Gracias por todo el conocimiento Esperen que os vais a llevarlo en Cuatro Regiones, ¿eh? ¿Qué? Cuatro Regiones es la barrica que han probado de tinto Es parte del ensamble de Cuatro Regiones ¿Ustedes les gusta? ¿Así que más vino? Wow Arriba nos lo llevan Y qué bonito Yo soy de allá por Cuatro Caminos De satélite Sí, me causa cierta nostalgia Por allá del toreo, mira Otro conocedor Cuatro Regiones Cuatro Caminos Faranevia El Trap Y la fama son nuestros destinos Oh, shit Lo siento Estaba adentro la llave, güey Oh Era un llavero de Snoopy Y tu iPhone Era un llavero de Snoopy Con una pata de conejo, güey No, no, ya ni modo Lo chido era el llavero Y aquí ya subimos Y está el Batman de Ride Para mí, honesto, a través de ser Se me ocurre preguntarte ¿Cómo escribes un chiste? Eh, es muy sencillo Es muy sencillo Usted necesita en casita Un kilo de harina blanca Tres huevos Eh, royal Así nada más espolvoreado Y extracto de vainilla Todo eso Pam, 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 pam En lo que llega Lalo Villar ¿Cómo se escribe un ch... de favor? ¿Cuál te gusta a ti? Así con eso ya subo las tres a Instagram Ya deja, ahí déjala No, te voy pa' que... Por fortuna Rodrigo trae dinero Porque ahorita le está yendo muy bien De cuidador ahí en Jurassic Park Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Qué amable, muchas gracias Gracias de la cámara No, no, pues ni no parece Aquí vieron al pobre rato que su morra se le lo patea en el jardín Y yo dije, ay qué rico, está dormidita en el atardecer Y en eso nos pide una foto un güey Yo toco la foto con todo el chapulto y no se ve cuando era que ahí la expuso Se paró así Y tenía marcadas sus lagrinditas No, 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 el vino tinto pone muy mal a la gente O sea, el producto del vino tinto, la verdad Ahogada la pobre chava, pero hasta eso conocedora Porque seguía tomando y le hacía Justo por donde estaba el pinito hecho de botellas Donde andaban haciendo lo de las playeras mojadas Que estaban haciendo los body shots Ahí junto a la botarga de la rana del señor frog ¿Cómo escribes un chiste? Esa es la pregunta Lápiz y papel alerta O a la compu también Las notas de iPhone La verdad yo escribo las notas de iPhone O te grabas así de Siguiente idea No No, pero seguro de si hay quien sí, ¿no? Siento que Talavera sí lo hace Siguiente idea ¿Qué pedo con los tanques de gas, güey? ¿Qué pedo que un contenedor de 25 mil litros de vino parece una nave espacial? ¿Qué onda con eso, no? Oye, qué loco eso, eh Ah, un grave error de la comedia Subirse sin tener un punto Nada más, ¿qué onda con, no? ¿Qué onda con los contenedores, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Y ahí se acaba Bueno, siguiente, siguiente tema ¡Ay, p***o, se me fue! En internet, esta edición de Ñamiam De Wild Wine Extravaganza Donde todo se trata de beber Hacer la misma pregunta y platicar En un recorrido de viñedos ¿Por qué no le ponen rosca, güey? Porque se acaba el encanto Una rosca, güey ¿Práganme alguna... Algo que quieras agregar? Increíble Verdaderamente una experiencia inolvidable Haber venido aquí a... ¿Dónde estamos? Por Querétaro Aquí por Querétaro Siempre desde pequeño Yo dije, algún día Algún día voy a ir a por Querétaro Y hoy se logró Así que crea en sus sueños Usted que mira este contenido Crea en sus sueños Y pues ya hay varios tips Ahí sobre cómo escribir un chiste Para los que quieran escribir un chiste Bram estuvo dando varios Claro, claro Arredo del episodio Suscríbanse, compra en el merch Y nos vemos la próxima semana En Ñamiam Extravaganza ¿Cómo cuánto costó esta toma? Más o menos ¿Qué será? ¿Cuánto costó esta lista? Esto no es sidra Santa Claus Por una toma de 500 metros Tampoco es para tanto Ya tome mucho vino Suficiente Todo con medida Nada con exceso Todo con medida ¿Cuál es la temperatura homogénea y constante? Normalmente entre 12 y 14 grados ¿Cuál es la temperatura homogénea y constante? Entre 12 y 14 grados ¿Pero de qué estaban hablando? De la segunda forma De vino ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Este me lo podrá poner para llevar El invaluable ¿No qué? El mensaje es Con moderación Con moderación Viste con qué clase me mandó Pero Pero entonces Deténme El vino me otorga confianza Trae esa uva y pon a fermentarla Cabernet Sauvignon Menot Chardonnay Esto es Wine Wine Extravaganza Porón ¡Bing!